Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, la verdad es que tengo un lío en la instalación de marino increíble, porque mañana llegan una partida de peces, no muy grande porque ya sabéis que no hay mucha instalación ahora mismo, pero claro, tengo tantos peces grandes que he tenido que trasladar el sojas y todos estos peces que veis aquí, lo que son los paracenture patus y los urpinos, bueno, tengo un lío, bueno, y detrás tengo los donos níger que mide, pesa 3 kilos, lo tengo metido en uno de los 1.000 litros y una paracenture patus de aproximadamente 20 centímetros. No tengo instalación para meterlos y bueno, pues la verdad, bueno, por otro lado de verdad, tenía que haber quitado, pero la verdad, la instalación que se quitó no teníamos ahora medio que quitarla, por lo tanto no lo hice mal y la situación ya sabéis que era para intentar actuar con sangre fría y con la cabeza bien puesta, porque si no, pues no estaríamos contando ahora mismo o realizando vídeos. Bueno, esa jadoni está espectacular, esa jadoni ya digo que mide más de medio metro de diámetro segurísimo, segurísimo y ahí hay un rodactis precioso, mañana vienen cosillas y esta oreja de elefante que veis aquí, que es otro rodactis, puede medir unos 30 o 35 centímetros, yo creo que es de los rodactis de este tipo, más grandes que he visto lo que es referente en un comercio especializado, ¿no? Ahí hay también una acantafilia y ahí hay unas acróporas y mañana me van a llegar bastantes cosillas, pero no muchos corrales. A ver si conseguimos ya de una puñetera vez que nos quiten estos impuestos que nos han metido, que nos están destrozando a todos, porque es una locura lo que se está pagando impuestos, pues no quiero ser repetitivo porque ayer dije lo mismo. Ahí tengo este acuario de Embuna parado, bueno, parado, con la luz apagada, pero vamos a volver a hablar, a meternos otra vez en este acuario, porque creo que sin querer hay una persona que me ha hecho una pregunta, que creo que es la clave de todo lo que está sucediendo con los trofeos F0. Y voy a leer según texto de lo que esta persona me comenta, que creo que es la realidad de lo que está pasando con los F0. David Vázquez, hola David, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad, sin querer has realizado una pregunta que tiene para mí muchísima importancia y bueno, puede dejar las cosas más claras referente a los F0. David me pregunta, muchas gracias por los vídeos, me ha encantado oír hablar de los trofeos. Una pregunta, ¿notas diferencia? Escucha estos datos correctamente. ¿Notas diferencia entre los F0 de ahora y los F0 de antes? Pues amigo mío, acabas de realizar una pregunta que creo que acabas de dar en el clavo de lo que está pasando con los F0, ¿eh? Juan, Juan Antonio, yo no sé si lo que voy a decir ahora, hombre, polémica no va a generar porque sabemos perfectamente que esto es un debate, por lo tanto. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, noto una diferencia muy grande y creo que es la clave, la clave, la clave, la clave de los F0 de antes a los F0 de ahora. David Vázquez, antiguamente cuando llegaban los F0, nosotros estábamos preparando las instalaciones, los acuarios, a unos niveles terroríficos. Te lo juro, David. Estábamos preparando las sales, haciendo unos cambios de agua, pues para adaptar los parámetros a unos 16, 15 de carbonatos, a un pH altísimo, una calidad de atos a cero. Bueno, increíble, increíble. Tenemos los acuarios impolutos. Y ahora, pues lo que hacemos es intentar, pues hacer un cambio de agua cada 8 o 10 días, darle una dieta que sea una dieta correcta, que es muy importante, una dieta correcta, como he comentado en el vídeo anterior, unas tres veces al día, muy poca cantidad, al ser posible que sea dieta vegetal, casi, 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 casi al 100%, y no meterle, aunque también en la naturaleza picotean algo de larvas y todo esto, no meterle nada que sea dieta animal, que puede ser pues alguna comida que traiga dieta animal, sobre todo aquella comida que trae harina de pescado, ¿no?, que se realiza con harina de pescado. Pues yo, sinceramente, creo que lo correcto ahora y antes es el tema de la dieta, como he comentado en el vídeo anterior. Pero la pregunta es, y es para parar de verdad para pensar, aun con todo lo que nos preocupábamos antiguamente, antiguamente, por mantener los F0, yo he tenido aquí los FUBUS que han dado la vuelta al mundo, como también he tenido los FUBUS, que supuestamente eran F0, eso si está Ángel Arroba por ahí, lo puede comentar, que realmente nada tenía que ver con unos los FUBUS que entraron, que dieron la vuelta al mundo, y la reproducción de esos los FUBUS eran increíbles, y puestos en manos de personas súper, súper especializadas en trofeos. Bueno, pues, a un... gente especializada en trofeos al 100%, estamos hablando que se desvivían por mantener trofeos en su acuario, porque era el Nova Mas en aquellos tiempos, la xenotilapia y los trofeos eran una locura, era algo que nos volvía locos tenerlos, y entre ellos los Red Rambos, que cogen un color espectacular, los Red Rambos que venían F0 en aquellos tiempos, yo los veía muchísimo más coloridos que estos supuestos F0, sobre todo la aleta orsaria y Anal, tenían más unos colores azulados, rojizos, preciosos. Aquí, pues no le veo ese color, pero también la calidad de agua que aquí le estoy dando, pues es un poco más relajada y no tan salvaje. Bueno, ¿por qué en aquellos tiempos, analizar esta palabra, lo que os voy a decir, ¿por qué en aquellos tiempos los trofeos que llegaban, que llegaban a manos de profesionales, que se pueden catalogar profesionales, de personas que realmente son profesionales, eran eminencia, vamos, aquellos que no lo conocéis, pero las personas que habían detrás del Tanganyika en aquellos tiempos, eran para ponerse de rodillas, porque sabían tanto de Tanganyika, de trofeo, que, vamos, yo flipaba, yo flipaba los conocimientos que tenían, sobre todo de hacer las sales que necesitábamos, pues para mantener correctamente estos peces, los parámetros que necesitan, ¿no? Aún con todo y con lo que se preocupaban por mantener los trofeos, el 70% de los trofeos F0, antes o después, antes o después, empezaban a tener problemas de bloas. Estos llevan ya dos meses y pico, dos años y pico en acuario, y no ha habido ni un caso de bloas por ningún sitio. ¿Cómo es posible que estos peces, que supuestamente los primeros que entraron, no a Mundiacuario, sino a la persona que los recibió por primera vez, eran F0, tampoco tenían unos tratos increíblemente espectaculares, o sea, hacía sus cambios de agua, y ni tan siquiera se preocupaba de mantener los carbonatos dentro de la línea correcta, y mantener el pH dentro de la línea correcta, y no ha habido un caso de bloas. ¿Me lo podéis decir? Que unos peces F0, trofeo, que están catalogados, los más delicados, los peces más delicados del lago Tanganyika, con la xenotilapia, que existen, y no haya habido un caso de bloas, en este acuario, y en los que venían de Ayrfis de Alemania, cada dos por tres había casos de bloas, y lo que más nos preocupaba es estar preparados para cuando llegara el bloas, y ahora los CF0 modernos, casi ninguno coge bloas. me gustaría, Juan, sobre todo tú, Juan Antonio, que, a ver si consiguieras, dar una respuesta, a esta pregunta también, que te la paso a ti, porque yo creo que la cuestión, lo que está sucediendo, es que, pues bueno, pues que, nos están metiendo gato por liebre, y los trofeos F0, que se están metiendo actualmente, ni mucho menos, son de procedencia, del lago Tanganyika, sino más bien, son criados en cautividad, que están hechos, un poquitín más, aguantar, pues, esas alteraciones, de menos calidad de agua, eso es lo que yo digo, creo que, esa es la clave, la clave, de lo que está sucediendo, con los F0, y sobre todo, tú, David Vázquez, creo que has dado en el clavo, en una pregunta, que creo que la respuesta, va por este camino, porque, porque cuando nosotros, traemos discos, salvajes, tenemos unos problemas, gravísimos de Samita, porque sabéis que son portadores, de Samitiasis, y si no le damos una calidad, y una dieta correcta, y un pH muy bajo, automáticamente enferman, cuando nosotros traemos, Altum del Orinoco, si no le damos una calidad correcta, y unos parámetros correctos, cercanos a un pH, rozando el 5, y una dieta correcta, enseguida enferman, y ahora resulta que los, los F0, los trofeos F0, que son casi, más delicados, que los discos, y que los, Altum del Orinoco, de ahora, no enferman de bloas, y los, que hace 12 años venían, todos, antes o después, cogían bloa, pues nada, dejo esta, pregunta en el aire, y bueno, si alguno tiene respuesta, pues que, creo que sería importante, debatirla, porque estamos hablando de, pues bueno, de, de una realidad, como un templo, de que ahora resulta, que los trofeos, que estamos manteniendo ahora, con, menos dedicación, y con menos calidad de agua, y bueno, y algunas veces, pasándose en dieta, en este caso, aquí no es así, porque yo ya he dicho, que el sol alabimiento, con, con comida tropical, es pirulina fuerte, pues resulta que estos, trofeos F0, no, cogen bloa, cuando, supuestamente, son los mismos trofeos, de hace 12 años, y son F0, ahora, ahora es que, en el lago Tanganyika, han solucionado, el problema del bloa, y ya los que, F0, que vienen del lago Tanganyika, ya no son propensos, a coger bloa, y antes sí, pues hombre, el ciclo de la, de la naturaleza, es muy largo, puede, estamos hablando, de miles de años, que cambie, el metabolismo, de la naturaleza, en los peces, pues amigos míos, pues no, no creo, que vayamos muy mal, o sea, muy, por mal camino, si decimos, que lo que está sucediendo, ni más ni menos, que, los trofeos, que se están vendiendo, ahora, pues no son F0, sino son criados, en cautividad, buenas tardes a todos, los trofeos,